Mucha atención a la atención al cliente. La atención al cliente nos puede diferenciar de otro restaurante. Dos restaurantes de carne, la comida parecida y el cliente se puede acabar de decir por nuestro restaurante por la atención que le den los profesionales de sala. Una de las cosas que sale en todos los libros es la sonrisa, pero hay un problema, no la acabamos de utilizar del todo bien. Tiene que salir del corazón y tiene que ser sincera. Si arrancamos un buenos días al cliente automáticamente va a sonreír al igual que vamos a sonreír nosotros. Súper importante también el estar atentos, el tener la cabeza levantada, visualizar por todo el comedor qué es lo que el cliente necesita y quiere para estar justo ahí en el momento preciso y exacto. Al cliente no le gusta sentirse invisible. Otro punto muy importante sería la escucha activa. Todo lo que nos pregunte, todo lo que nos diga, tenemos que saber responderlo y tenemos que estar muy pendientes, oírlo y escucharlo bien para poder responder justo a las palabras que el cliente necesita. Otro punto importante es el trato a gente más adulta, gente que tenga una dificultad, incluso los niños. Cuando se siente ese niño en la mesa tenemos que tener una mirada con él y hacernos lo nuestro. Mi consejo es ese trato a los adultos y a los niños. Tiene que estar un poquito por encima del resto de adultos, ya que son una clave para que toda la familia esté en armonía y que coma. Si tuviéramos un rincón donde el mismo niño pudiera jugar y tuviéramos una persona específica para él, sería perfecto. Seguro que los padres estarían encantados en venir a nuestro local. Y si no, el propio camarero tiene que estar con todos los sentidos pendiente de ese niño. Pensad, tratar al cliente igual que os gustaría que os trataran a vosotros. Muchas gracias.